¡Hola hermanito! ¡Hola hermanita! ¿Cómo estás, papisita? ¡Bien! Nuestros papás nos dejaron aquí en la guardería, hermanito. ¡Ay! Nos dejaron solitos. ¡Sí! Nos dejaron solitos, pero yo te voy a cuidar, porque yo ya soy grande. ¡Ay! ¡Qué bueno! Mira, de hecho, ya voy a preparar la lechita para ti. ¡Oh! ¡Oye, estás bien grandota, hermanita! ¡Sí, ya estoy bien grandota! ¡Ay! Y mis papás me dijeron que tenía que cuidarte muy bien, y yo te voy a cuidar. Bueno, ¿y a mí quién me va a cuidar? Pues no sé. Bueno, pues alguien te va a cuidar. Mira, hermanito, vámonos de paseo en nuestro Lambo. ¡Vámonos en nuestro Lambo! ¡En mi Lambo! ¿En tu Lambo o en la limo? Pues... no sé. En el Lambo. En el Lambo. ¡Ven, súbete! ¡Súbete! Acá. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Eh! ¡Estoy con mi hermanito putito! ¡Eh! ¡Ay, Mila, nos vemos bien kawaii, hermanito! ¡Sí! ¿A dónde más se va a la playa? ¡Ay, hay un robachicos! ¡Ay, sí, un robachicos, un robachicos! ¡Vamos, un tour por la playa, hermanito! ¿Te parece bien? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mila! ¡Ya somos independientes! ¡Sí, ya somos niños grandotes! ¡Ya nos vamos de rol, mi hermanito y yo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira, vamos a jugar aquí en la playa, hermanito! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero ir! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ah, mira! ¡Yo quiero patito! ¡Yo quiero... ¡Ah, no, no! ¡Quiero pistoletito! ¡Vente, vamos a hacer un castillito de arena! Bueno, vamos a hacer un castillito de arena. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Estoy en el infinito! ¡Ahí viene mi hermanito! ¡Por qué se buggeó! ¡Eh! ¡Sí! ¡Me fui al infinito y más allá! ¡Eh! ¡Hola! ¡Vente, vamos a la playa! ¡Ay, aunque ya tengo hambre! Bueno, pero ahorita me tomo mi lechita. ¡Vente, hermanito! ¡Mira, mira! ¡Allá están los autos de los adultos! ¿Dónde? Y aquí también tenemos... ¡Mira, acá, acá! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero nosotros también ya tenemos nuestro carro! ¡Sí! ¡Nos autos, mira! ¡Qué tal, qué tal! ¡Sí, cómo no! ¡Cómo no! ¡A ver! ¡A ver, tengo sed! ¡Sí, creo que sí! ¡Oh, oh! ¡Ah, pero tú te puedes hacer... Mira, súbete, te doy raid! ¡A ver, ahora mi hermanito me va a dar raid! ¿Pero a poco puedo ser copiloto? ¡No puedo! ¡No puedes ser copiloto! ¡No te puedo llevar yo! ¡Eh! ¡No alcanzó los... ¡Ah, pero te pide, pide, pide! ¡Ahí está! ¡Ah, ahora mi hermanito me lleva! ¡Yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo! ¿A dónde quieres ir, hermanita? Oye, hermanito, llévame a la playa. Aquí a la playa, vamos a la playa. Bueno, pues ahora mi hermanito es el que está manejando. ¿Sabes manejar, hermanito? Sí, yo creo que sí. Mira, se maneja... Se maneja por esta parte que está oscura y se choca con esto. ¡Sí! Porque me dijiste que te llevara a la playa. A ver, hermanito, hermanito, este, llévame... Aquí donde... Ahí está, al foot, foot. Allá atrás, foot. Para... Para agarrarle chita. ¡Ah, acá, acá, acá! Para agarrarle chita, eh. ¡Ah, tienes sed otra vez! ¡No, para ti, hermanito! Porque cuando te den la sed... ¿Cómo le hacen? Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. ¡Ay, gracias, hermanito! Mira, aquí también venden la comida. Sí, ahí voy a agarrar la comida también. Eh, ¿cómo ves que estoy manejando el carro y ni alcanzo los pedales? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estoy lista para cuando ocupes algo, porque mi mamá me dijo que tenía que cuidarte muy bien. ¡Ay, gracias, hermanita! ¿Ahorita dónde nos vamos? Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. A la playa, pícnic, 20 minutos. Ándale, aquí merengue. Eh, pícnic. Mira, vamos a agarrar un cake. Yo quiero agarrar... Melón. Melón. Ay, es que se te quiere a cargar. Eh, pero ¿por qué tienes esa cara, hermanita? No sé. ¡Ay, poti! ¡Poti! ¡Poti, corre al poti! ¡Poti, corre al poti! ¡Corre! ¿Por qué? Porque si no me voy a hacer... Suéltame, no me quiero manchar. ¡Poti, poti! ¡Me anda del baño, poti! Ay, hermanita, no, no te veo, no te veo. Yo me voy. Yo me voy, yo me voy. A ver, a ver, a ver. Eh, porque yo no he tenido nada de necesidades. Es que soy un niño grandote. No. ¿Viste que pude ir al baño, hermanito? Sí, pudiste ir al baño solita. Mira, un cofre. Un cofre. ¿Qué, qué, qué? Ah, ya lo agarré. Ah, ya lo agarré. ¡Uh! No se vale. Yo no voy rápido. ¡Ay! ¡Ay, estoy herida! Estoy herida. ¿Estás herida? Sí. ¿Por qué? Necesito buscar una mamá. Bueno, una niñera. Vamos a buscar una niñera. Ah, bueno, llévanme, llévanme. Bueno, vamos a llevar una niñera. Bueno, vamos. Es que, y es que, hermanita, es que me da mucho pendiente cuando te cortas, hermanita. Sí, es que cuando fui a lo del poti se me hace que me rasguñe. Me hace que sí, es que lo hiciste muy rápido porque ya te andaba. Sí. Vamos, vamos. Voy a hacer, voy a hacer un atajo por aquí. Sí, tengo que buscar una niñera. Sí, porque, porque luego hay cosas que tú no alcanzas a... Ah, mira las flores. Mira, esa, esa amiguita va corriendo. Va corriendo así. Andador. A ver, ahí, ahí, en la casa amarilla, en la casa amarilla. La mansión esa. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. ¡Ay, tengo sed, hermanita, tengo sed! A ver, a ver, déjate. Libero, ahí está. Ahí, gachas. ¡Hola! Deja, lloro. Vamos a llorar, vamos a llorar. ¿Me puedes ayudar, niñera, mami? Por favor. Gracias. Sí, es que estoy, estoy... Bueno, me tengo también hambre. Ay, Gutito, ya te va a atender. ¿Qué necesitas, Gutito? Ay, necesito bañarme, que me cambie, ni tengo hambre, mucha hambre. Mira, me está bañando. Muy bien, Gutito, muy bien. Ándale, ya te está atendiendo. Ay, pobrecito. Mi hermanito necesitaba muchas cosas. Sí, necesito amor. ¡Potti! Necesito poti. Comprensión. ¡Ay, Dios! ¡Potti! ¿Dónde un poti? ¡Corre! ¡Corre, poti! ¡Corre, corre! Ahí está, poti. Necesito que me cambie. Ah, bueno, ya me está dando comer. Qué bueno, Gutito, que nuestra niñera nos está cuidando muy bien. Ahora yo necesito... ¡Ay, Dios! ¡Comer! Tengo que comer. ¡Comer! ¡Eat food! ¡Eat food! ¡Eat food! Ah, no, ¿qué ocupo? Ah, no, leche. Me va a cambiar. Me va a cambiar. Ay, qué bueno, Gutito, qué bueno. Yo voy a vigilar a mi niñera. A ver si te está haciendo las cosas. Bien, te está atendiendo. Sí. Ay, me estoy durmiendo. Ay, me estoy durmiendo. Te veo ahorita en un ratito. Cuecheche, cuecheche, cuecheche. Ya estoy bien. Ahora tengo sed. Ahora tengo sed. Ay, andas muy exigente, Gutito. Oye, pues es que llevo media hora sin que me atiendan. Llevas media hora, sí. Que nadie te hacía caso. Pero qué bueno que te atendió ella, Gutito. Sí, pero creo que ahora le toca a otra porque me dejó aquí sentado sin nada más. Ah, mira, me está dando sueño. Ay, tiene sueño, Gutito. No me puedes llevar a dormir. Ay, no, estoy llorando. Ahí está. Ay, me bugueo. ¿Qué pasó? Me zafo. Me zafo. Sí. Ay, Gutito. Gutito. Ahí está. Ay, no. Ay, es que ya sabe que estoy herida, Gutito. Deja, voy para arriba a ver si puedo subirme yo a la cama. Ay, ya te va a llevar, ya te va a llevar, Gutito. Muy bien. Ay, qué bueno. A ver si viene y me cura porque estoy toda rasguñada. Estoy dormidito. Ay, está dormidito mi hermanito. Yes. Ya estoy bien. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Auchilio. Estoy en la cama, Auchilio. Ya se le olvidó a la mamá que está tú ahí. Auchilio, Chocorro. Ah, mira, puedo brincar entre camas. Ah, ya me voy a llevar con el doctor. Ya me voy a llevar con el doctor. Ah, sí, sí, puedo que te atiendan. Pero tú te quedaste en la cuna. No, ya me bajé. Eh, Guti, ilegal. Eh, yo sé. A ver, Guti, ahí vienes por las escaleras. Sí, voy para allá, voy para allá. No me es que voy muy lento. Ahí, quédate, Gutito, como niño bueno. Quédate viendo la televisión. Quédate en mi carro de carrera. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Mi mamá, ahí quédate, Gutito. No te salgas porque te van a robar. Ah, bueno, me quedo aquí. Porque va a ir al hospital porque necesito de herida. Ah, yo quería acompañarte, hermanita. No, 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 porque es bien difícil encontrar una niñera, Gutito. ¡Yupi! Ya, ya me voy. Estoy solo, estoy solo en la casa. Sí, está solo en la casa. Pueden hacer travesuras. Pueden hacer travesuras como yo quiera. Yes. Ah, me voy a ir al jacuzzi. Me dijo que jugara aquí porque va a atender a la, a la, a la... Ay, me fui al infinito, Ito, 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 Ito. Ay, no. Hola, Gutito. Hola, hermanita. Me quedé afuera, Gutito. Hermanita, hermanita, llora, llora. Sí, ya sé, tengo que llorar para que me haga caso la niñera. Déjale, hablo. Eh, niñera, vente para acá. Aquí está mi hermanita. Eh, Olivia. Aquí está mi hermanita. Ven por ella. Déjale entrar. Eh. ¿Te puedo abrir acá la puerta? No, no puedes abrirme. Ah, ¿y si me salgo? No, 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 porque ya no puedes entrar luego. Ah. Ah, ven, ven, ven. Hola. Estás hablando. Estás hablando. Hola. Ayuda. 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 No, ella no. Ella no. No, no, no. No, no, no. A mí. No, te equivocaste. A mi hermanita. A mi hermanita. Mira tú, mi hermana gemela, Guti. Uy, pero esto está bien, mamá me. Está bien. Tenga nota. Está bien, mamá me. Tenga nota. Ay, ¿ahora qué te pasa, hermanito? Tienen que cambiar. Ay, ya me llevó. Sí, ya te llevó, te está atendiendo, bueno, lo importante es que está atendiendo a mi hermanito y eso, y eso es lo que me preocupaba. Ay, ya voy, ya me está cambiando. Yo quería que atendieran a mi hermanito porque está muy chiquito y hay cosas que yo no puedo hacer. Ay, ya estoy bien, hermanita, ya estoy bien. Ya me va a llevar para allá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya voy contigo, hermanita, ya voy contigo. Me dejó en la cama, pero no sabe que yo me puedo salir. Sí. Hola. Ay, ¿cómo te está tratando la niñera, Guti? Muy bien, muy bien, pero es un poco ingenua. Cree que no soy capaz de salirme de las camillas. Hermanita. Muy bien, Guti. ¿Me salgo por acá? ¿Eh? Ah, me agarró. No, no, suéltate, suéltate, pero ¿cómo te agarró otra vez del vidrio? No sé cómo le hizo, pero me agarró. Hermanita, agárame, agárame. Ah, yo te voy a agarrar, Guti. Bueno, vente, vente, vente. Ay, tengo sed. Y yo no tengo hambre, pero no importa. Lo bueno es que ya estamos bien y que nos cuidaron, ¿verdad, hermanita? Sí, qué bueno que nos cuidaron, Guti. Bueno, entonces vámonos nada más en el carro. Ah, sí, llévame en el carro porque ahora puedo irme de copiloto. A ver. Vámonos, 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 vámonos. Fuga, 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 fuga. Fuga, fuga, felina, vámonos. Ya dejamos a nuestra niñera, Guti, nada más lo usamos. Ahí viene corriendo. Ahí viene corriendo atrás de nosotros. Vámonos, mete fierro, mete fierro. Sí, es que estoy acelerando, pero no acelera más, Guti. ¡Aaah! ¡Aaah! Te agarró, Guti. Me agarró, me agarró. Tengo que usar mi... Ah, mira, te va a agarrar a ti también. Ah, sí. Pero no puede porque estás tú acá. Agárrame, mami. Agárrame. No me quiere. No me quiere. No me quiere. Bien, Gutito, bien. A los dos. A los dos. Ándale. Ahí está. Te agarre, Gutito. Ahí está. Ahora sí nos agarró a los dos, Gutito. Sí, chequete, Elena. Oye, este día ha estado muy... Aguas con la cabeza. Ay, qué buena onda esta niñera. Sí, Gutito. Bueno, Gutito, pues vamos a despedirnos. ¿Qué te parece? Sí, vamos a despedirnos. Bueno, chicos, pues esta niñera nos va a cuidar, nos va a atender muy bien. Estamos muy contentos, estamos muy felices. Me estoy preparando mi lechita. Y yo me estoy muriendo de hambre y de sed. Pero bueno, ahorita nos atiende. Ay, tiene como chorros cientos mil. A ver, ¿qué necesitas, Gutito? Necesito tomar líquido, necesito comida. Ya, mira, mira, niñera, yo también soy independiente. Claro que sí. Y yo puedo cuidarlo. Ahí está. ¿Qué más ocupas, Gutito? Necesito comida. Oye, no, 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 Gutito. ¿A poco? Me dijo que no te agarre, que es su responsabilidad y que no te agarre. Ay, 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 me agarró a Ari, me agarró a Ari, princes. Ay, estoy llorando. Ay, es que me va a dar leche. O te castigo. Ah, está guay. Ay, Guti, me dice que me castiga. Sí, qué, 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 qué. Ayúdame. No, pues es que ella te tiene que cuidar, que yo no te cuido. ¿Vale? Está bien, está bien. Me quiere llevar. Me quiere llevar. Me quiere llevar esta niña. Me quiere llevar, chiquita. Me quiere llevar. Bueno, chicos, pues ahora sí ya nos despedimos, Guti. Voy a ir, voy a ir. Corre, Gutito, corre, corre, Gutito. No te dejas, Gutito, te quiero agarrar tu hermanastro. Bueno, chicos, hasta pronto, los queremos. Adiós, amigos. Adiós, Guti. Soy un caos, soy un caos, sí. Despídete, Gutito. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. Ay, estoy, traigo cara de angustia, Gutito. Bueno, adiós, amigos. Digo, adiós, chicos. Adiós, adiós. Adiós, bye, bye, bye.